vamos a ver ventas de alto impacto ya hemos manejado expectativas ya sabemos cómo generar esa experiencia guau ahora nos toca a nosotros hacer el cierre de ventas tenemos que estar preparados a que todos nuestros clientes se vayan felices y acá hay un tema importante cliente externo y cliente interno es decir ustedes ustedes también deben estar contentos ustedes deben sentirse satisfechos de los resultados que vamos a alcanzar en esta campaña saben que porcentaje de las compras se hacen de manera irracional entre el 80 y el 90 por ciento de las ventas se hacen de manera emocional de manera irracional entonces a este corazón es que nosotros vendemos y en todo este proceso de vender de hacer ventas alto impacto tenemos que descubrirnos no somos vendedores somos profesionales en venta entonces hay que descubrirse y porque es importante que un vendedor se reconozca porque nadie puede dar lo que no tiene si ustedes vienen cargando todas esas mochilas y entran al trabajo no sonreía no hablaría con apertura entonces nosotros tenemos que reconocer que somos y qué cosa nos falta mejorar vamos a trabajar entonces emoción vamos a generar ventas y vamos a buscar ese equilibrio y vamos a hacer que nuestra marca que nuestros productos sean parte de ese carrito de compras que todas esas personas que vienen con la magia de navidad cargado de emociones con muchísimas expectativas hagan que nuestros productos sean parte de aquello que esté en el regalo de bajo el árbol